Debo decirles que llega el momento de ir a lo importante, porque aquí llegan, si los digo en neutro, las noticias del día, de hoy. Ya fue. El gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de emergencia COVID. La iniciativa distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño, otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia. Sí, muy simpático lo que sucedió en el día viernes y en el día de ayer, cuando diferentes representantes de la oposición nacional, sobre todo de la representada por Juntos por el Cambio, salieron a oponerse al proyecto antes de verlo, lo cual fue fantástico. Para variar. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Fue tremendo. Fue tremendo cómo salían. Y decían, no, nada que tenga que ver con superporeres nos gusta, porque es de populista y es de, bueno, es algo parecido a lo que hizo Ángela Merkel en Alemania y son re fans de Ángela Merkel, chiquis. Cállense, Dios, qué pesados. Qué pesados que son, en fin. Bueno, esto fue, no sé si lo recuerdan, el pasado 30 de abril, Alberto Fernández, durante la presentación del decreto de necesidad de urgencia que está vigente actualmente, había anunciado que, en verdad no había anunciado un choto, nada nuevo. Lo único que hizo fue decir, vamos a mandar un proyecto al Congreso que me habilite a mí a tomar medidas en los distintos distritos sin pasarles por el Riva. ¿Cómo no anunció nada? Dijo, vieron que les dije 15 días o en 21 más. Sí, es verdad, tenés razón. Tenés razón, yo soy muy crítico, tenés razón. Anunció la renovación de las mismas medidas y la idea es cuál es. Bueno, que haya criterios científicos claros, precisos, como nuestro oyente de Frendes, que lo que hagan es que permitan al Poder Ejecutivo y a los gobernadores y a las gobernadoras también tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. Es decir, cuando los contagios por millón de habitantes están en tal punto, empiezan a aplicar estas medidas restrictivas. ¿Se entiende? No es más a criterio personal de los asesores y del presidente. Vieron como veníamos teniendo desde el año pasado que era, che, me parece que ahora hay que poner más restricciones. Hay una tabla que indica acá, tantos contagios, estas son las medidas que se van a tomar. Exactamente, exactamente. Y eso le permitiría al gobierno nacional evitar la fricción y a los, como se llama, a los gobiernos opositores, como el de la Ciudad de Buenos Aires, no hacerse los sotas con esta situación. No me parece mal. A mí me parece muy bien, me parece lo lógico. Me parece lo lógico que lo hubiera ahorrado muchísimos dolores de cabeza a Alberto Fernández si lo hubiera podido tener antes. Pero es algo que pasó en todo el mundo. Nadie propuso un proyecto como este a principio del año pasado. Incluso Ángela Merkel lo presentó hace un mes en el Congreso. Estamos hablando del primer mundo. Países realmente importantes, no como el nuestro. Recipaya. ¿Los mejores países del mundo? ¿Qué le pasaba? Países en serio. Países de verdad. ¿No como el nuestro? Este, nada, en fin. Este país es inviable. Sí, qué asco. Es no distinguir entre zonas geográficas, sino que todos entren dentro de lo mismo y que se utilicen los mismos parámetros epidemiológicos. Lo cierto es que esto no le conviene a la oposición que necesita de este confrontamiento por las restricciones de cara a estas elecciones que se nos vienen este año. En fin, esta es la primera novedad que tenemos para contarles. Pero aquí llega la segunda noticia del día de hoy. Detectan casos de variantes provenientes de la India y de Sudáfrica entre viajeros llegados al país. Esta es la primera vez que encontramos las variantes originariamente aisladas en India y en Sudáfrica, dijo Analia Rearte, directora nacional de epidemiología e información estratégica del Ministerio de Salud de la Nación. Efectivamente. Esto merece una noticia aparte del panorama coronavirusesco que siempre les presentamos en este programa, porque la verdad es que esta variante descubierta en India en estos últimos días, en estas últimas semanas, es realmente preocupante. Ayer la Organización Mundial de la Salud justamente lo calificó así, como una cepa preocupante del coronavirus, esta que se ha descubierto en India y que es la que provoca que a pesar de la masiva vacunación en India tengan altísimos números de contagios. El viernes pasado tuvieron 400.000 contagios en un solo día. Y eso es porque la vacuna no, por lo menos la de Oxford-AstraZeneca, la Covijil, que es la que más se está utilizando en India, no sería del todo efectiva contra esta variante del coronavirus. Y eso es muy, muy preocupante porque ni la Oxford-AstraZeneca, ni la Johnson & Johnson, ni la yankee rusa china del país, que vos quieras ninguna, estaría teniendo alta efectividad contra esta cepa. Y si mientras más tardamos en vacunar a toda la población, más le permitimos al virus seguir mutando, más en riesgo está la salud del mundo. Por eso es que también empieza a hacerse determinado lobby para liberar las patentes por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, porque más allá de que esto esté pasando en India, saben que de una u otra manera les va a terminar llegando y son egoístas, pero no son boludes. No son boludes. En fin, genera muchísima preocupación. Ya tenemos la variante andina también muy presente entre la cantidad de contagios y nada, mientras tanto sigue avanzando el plan de vacunación en nuestro país con más de 12 millones de dosis. Hoy a la mañana se detuvo en Berizo a un taxista que vendía dosis de Sinopharm. Muy preocupante. Eso estaba haciendo una... Es tremendo, sí, tremendo. Por WhatsApp te las vendía, 5 lucas. ¿Qué? ¿Y de dónde la sacó? Estaba haciendo una pasantía en un centro de salud de Berizo, de la localidad de Berizo, y cuando lo engancharon le hicieron toda una tramoya, ¿viste? Una oficial de policía se hizo pasar por clienta, lo encontró en una plaza para que le dé las dosis y ahí lo agarraron y encontraron que tenía muchos también tarritos de la vacuna de Sinopharm, pero vacíos. Entonces lo que sospechan es que él estaba con una pasantía en un centro de salud de Berizo en la parte de logística. Y al parecer lo que estiman o esperan y desean es que haya vendido frasquitos sin el líquido. Se entiende que haya agarrado los frasquitos, los haya llenado de agua o de algo así y le haya vendido eso a gente. Tenía como 12 frasquitos vacíos. ¿El miedo cuál es? Que ese mismo día haya vacunado, porque él los vacunaba, él iba con una jeringa y los vacunaba. No, boludo, che, es una locura. Es una locura. Che, es terrible. Sí, 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 es trágico. Boludo, es terrible. Podemos hacer una peli con esta historia. Una de terror. Es de terror. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Estén atentes si alguien les ofrece o si escuchan que a alguien le ofrecieron. O sea, no agarren ninguna vacuna. En este momento en nuestro país la única manera de conseguir vacunas es que te la dé el Estado a través de la aplicación, o en un, digo, o sea, no hagan boludo. Es que es esto de ir a vacunarse a una plaza con un chonque y te la venden por WhatsApp. Como, no estén desesperados al pedo porque es contraproducente, de hecho. O sea, se entiende el miedo, se entiende la desesperación, pero no te vas a inyectar agua, no te vas a vacunar con agua. Te lo pido por favor. Por favor, por favor. Aparte, andás a ver qué te pone esa persona, ¿me entendés? No estás... Es un peligro. Hay gente que le tiene miedo al chip, que te ponga un chip comunista, pero vas y te escribís con un tipo por WhatsApp a que te inyecta en la plaza. ¿Qué les pasa? Claro, chiquis, claro. Es grave la situación. Yo sé que la desesperación puede hacer que uno, quizá, si tiene cinco lucas para poner una vacuna, esté tentade. Pero no. Pero no, porque es muy riesgoso. Pueden ser las cinco lucas más caras de tu vida. Como dice el tema de... ¿Cómo se llama? El cuelgue, todo me cuesta cinco lucas. Y en este caso te puede costar la vida cinco lucas. Así que tengan muchísimo cuidado. Mientras tanto, seguimos teniendo altos números de contagio. Me cuesta todo cinco lucas. Cinco lucas. 15.000 contagios tuvimos en el día de ayer, que es bajo, pero recuerden, los números de los lunes son muy bajos. Hoy seguramente volvamos a superar los 20.000. Lo que alarma es la cantidad de fallecides que tuvimos en el día de ayer que rozan los 500 para un día con 15.000 contagios. 500 fallecimientos es una banda, chiquis. Es una verdadera banda. Bueno, mientras tanto, en el mundo, les comento, porque está bueno a veces ver qué pasa en el mundo. Tengo la alegría, yo que vi mucho tiempo en Bolivia, de saber que llegaron un millón y medio de dosis de vacunas Sputnik V y de Sinopharm. A Bolivia se me alegra un montón porque tenía muchas complicaciones para conseguir. Y Francia recién hoy está saliendo de... Anunció que va a empezar a relajar las medidas restrictivas. ¿Cuáles eran las medidas restrictivas? Unas mucho más duras que acá y que duraron meses, con suspensión de clases, etc. Grecia también hoy anunció que empiezan a salir de las medidas restrictivas. Estuvieron seis meses con clases suspendidas. ¿Empieza el verano ahí? Empieza el verano, efectivamente, amiga. Empieza la primaverita, el calor sete. Así que, nada. Para que veamos también un poquito el panorama desde afuera y veamos que todo el mundo está tomando medidas restrictivas en el hemisferio norte, que lo ponemos de ejemplo por un montón de gilada. También, pongámoslo de ejemplo para las restricciones, ¿no? En fin, bueno, con eso tenemos esta noticia cubierta. Llega la tercera novedad del día de hoy. Los maestros porteños continúan de paro tras muertes de docentes por coronavirus. UTE y ADEMIS realizan la segunda jornada de paro que comenzó este lunes por 48 horas. Efectivamente, amiga, es duelo y paro de actividades en la Ciudad de Buenos Aires a raíz de las muertes de docentes y auxiliares también. El personal no docente también es la segunda jornada después de esta medida que empezó el lunes por 48 horas. Los hemos visto recién en el bloque de información sobre el tránsito. A ADEMIS, a CAMIP y a UTE que estaban manifestándose en el centro porteño. Nada, falleció por COVID la vicedirectora de la Escuela 24 de la Ciudad de Buenos Aires. Silvina Flores y, nada, ayer se realizaron distintas movilizaciones. También el fin de semana había fallecido por coronavirus Emilio Gutiérrez, profesor de Educación Física, docente del Instituto Superior de Educación Física Federico Dickens, también de la Ciudad de Buenos Aires. Se sumó al fallecimiento también de Sergio Nieto de la Escuela Técnica 14, Silvina Flores que decíamos, Ramón Juárez, portero del Galileo Galilei, Mónica Suárez de la Escuela Infantil 11 de Villalugano, Sergio Vichino de la Escuela Técnica número 17, Marcelo Mendoza, preceptor del SENS 62, Jorge Langone de la Escuela Técnica número 13, Juan Carlos Ramírez, Escuela 21 del Distrito Escolar 3 y Marcelo Becker de la Escuela Técnica número 35. Todo esto en el último mes. Me parecía importante mencionarlos con nombre y apellido porque son fallecimientos que se podrían haber evitado, sin lugar a dudas. Se podrían haber evitado por decisiones políticas que no se tomaron en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, nada, nuestro reconocimiento es un labor y la tristeza de tener que contarlos como fallecidos en esta segunda ola de la pandemia. Y así, y así, y así, es como llegamos a la cuarta noticia del día de hoy. Argentina sumó el apoyo de España en la renegociación de la deuda. Alberto Fernández dijo que España siempre nos acompañó en nuestros planteos como en suspender la aplicación de las sobretasas que impone el FMI y agradeció el apoyo de ese país. Efectivamente, Pedro Sánchez, el presidente español, respaldó fuertemente a Alberto Fernández en esta mañana con el tema de la renegociación de la deuda y los dos coincidieron en destacar la extraordinaria salud y vigor. Me matan siempre estas declaraciones cuando se juntan de presidente. Extraordinaria salud y vigor de la relación bilateral. Anunciaron también que Pedro Sánchez va a venir a la Argentina para junio con anuncios de inversiones para la región, algo importante y que necesita. Necesita esos anuncios el gobierno argentino y el gobierno español también. Recordemos, Pedro Sánchez es del Partido Socialista Obrero Español que gobierna en una coalición con otros movimientos de izquierda y de centro mientras avanzan en las distintas elecciones regionales los movimientos de derecha y de ultraderecha como Vox. Lo hemos visto la semana pasada con las elecciones en la Comunidad de Madrid. Nada más y nada menos. En fin, Sánchez dijo que el mecanismo de sobretasas que tiene el FMI está dañando y muchos países están sufriendo estas medidas en sus posibilidades económicas y financieras. Por ejemplo, la Argentina dijo, ¿no? Así que nada, van a estar trabajando en ese sentido. Lo que está haciendo principalmente Alberto Fernández en esta gira que va a continuar por Europa y que va a terminar en el Vaticano es justamente conseguir adhesiones en un reclamo de suspensión de la aplicación de estas sobretasas que se le ponen a los países que se excedieron en el cupo crediticio, es decir, en el cupo de crédito que reciben. ¿El problema cuál es? Que nosotros no nos excedimos porque queríamos. Bueno, lo que hizo Mauricio Macri, el expresidente. Un poco sí. Un poco sí. Un poco sí. El tema es que no hubo ninguna consulta popular, violó la Constitución Nacional y además violó la propia Constitución del FMI al punto de que a todos los que estuvieron a cargo del otorgamiento de este crédito, de este préstamo a la Argentina, les cortaron la cabeza en el FMI, les echaron a todos. El último despedido fue Werner, que era el encargado para la región y uno de los que gestionó de primera mano esto con Mauricio Macri. Le pegaron una patada en el UPITE la semana pasada. Porque la verdad es que es un verdadero escándalo lo que sucedió en el FMI la primera vez que viola su estatuto al prestar más de lo que corresponde por las cuotas de sociedad del FMI a un país. La verdad que fue realmente escandaloso lo que sucedió a nivel histórico en la historia del FMI, no solo de Argentina. La historia del FMI lo que sucedió es histórico, es un escándalo histórico lo que sucedió con Mauricio Macri. Para que veamos también qué niveles del establishment financiero representaba Mauricio Macri mundial, para que lo veamos, a ese nivel. Mirá que hemos tenido gobiernos de mierda en la Argentina, pero ninguno con tanto apoyo del establishment financiero internacional, para que veamos la magnitud de lo que nos pasó durante los últimos cuatro años. Y así, y así, es como llegamos a la última noticia del día de hoy. Marcha por Tehuel, se cumplen dos meses de la desaparición del joven. La convocatoria para pedir por la aparición del joven es frente al Palacio Musical. La familia pide que se cumplan todas las medidas sanitarias durante la movilización. También se realizarán actividades en redes sociales. Sí, esto último es muy importante, amiga, porque hay gente que no va a poder asistir. Recordemos, son amigos, familiares, de Tehuel de la Torre, el joven trans, que fue visto por última vez cuando se dirigía hacia la casa de un conocido que le había ofrecido trabajo. Van a realizar en el día de hoy, a dos meses de su desaparición, una concentración frente a la municipalidad de San Vicente. Piden que lo encuentren ya. Hay fuentes judiciales que confirmaron que continúan los rastrillajes para dar con el joven y mañana serán elevados a la fiscal del caso, que es Karina Gullot, que necesita estos resultados de los peritajes a los celulares de los imputados urgentemente para avanzar con esta investigación. Qué loco cómo avanza la justicia rápido cuando quiere y cómo lento cuando no quiere. Sí, carta, documento entre Cintia Fernández y Luciana Salazar, en dos minutos te lo sacan, boludo. Es una cosa de locos. Acá tenemos un pibe desaparecido hace dos meses, recién ahora le entregan a la fiscal del caso el peritaje de los celulares de los imputados. Eran dos chiquis celulares. Dale, dale. No, no, la verdad que la justicia es una mierda, pero bueno. La verdad es que sí. Bueno, la hermana de Tehuel, Verónica Larcón, dijo que la movilización es convocada por familiares y amigos y solicitó que quienes participen cumplan, por favor, las medidas sanitarias y lleven barbijos para no darle de comer a la gilada, básicamente, lo cual me parece que estoy recontra de acuerdo. Y además dijo que van a haber alternativas para la gente que no pueda acercarse allí a San Vicente para que puedan mostrar la imagen de Tehuel en las redes sociales y ayuden a encontrarlo, ojalá con vida, lo antes posible. Vale. En fin, esta es la última noticia de este panorama, amiga. Nada, queremos la aparición comida ya de Tehuel. Ya, ya. Va a haber movilizaciones también en distintos lugares. Acá en Avellaneda va a haber a las 16 horas en Plaza Alcina y también va a haber una concentración en Plaza de Mayo. Les que quieran y puedan acérquense, por favor, con barbijo y con protocolo, porque, digo, me parece que las calles siguen siendo nuestras y no nos las van a sacar para reclamar lo que corresponde, sobre todo cuando el Estado tiene una responsabilidad que no está cumpliendo, pero cuidémonos también. Efectivamente. Se puede hacer las dos cosas. Claro. Bueno, les tiro este último dato y cerramos. Sé que me había olvidado y lo quería decir es los que posean datos que puedan permitir localizarlo a Tehuel se tienen que dirigir a la Fiscalía General de la Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia, o si no pueden ir a la Unidad Fiscal Descentralizada de San Vicente. Lo pueden buscar así, perdes.mseg.gba.gov.ar o el Departamento Judicial de la Plata. Busquen Departamento Judicial de la Plata en Google y ahí se comunican y pasen la información. Cualquier cosa, anoten. Les voy a pasar el número ahora. Si no lo buscan en Internet es 0 2 2 1 4 2 9 3 0 1 5. 0 2 2 1 4 2 9 3 0 1 5. Y ahí sí, amigas, terminamos con el bloque informativo del día de hoy. Muy bien. ¡Gracias! SI NO Gracias por ver el video.